Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y si quieres cumbia Bailale Marquitos Bruno y todas las estrellas del éxito en Nueva York Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Interne